Vamos a ver qué nos espera hoy. En esta tormenta no vamos a escuchar absolutamente nada. Quizás ni ustedes a mí me van a escuchar. Bueno, podríamos avanzar un poquito por acá. No sé qué más nos vamos a encontrar por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Habíamos visto unas casas hacia abajo. Quizás después... ...vemos si podemos ir a revisar eso ahí. Uh, esto es una estación de servicio. Ok, va a estar llenito de zombies. No sé si será una de estas... Uy. No sé si será una estación de servicio con algo más o solo una estación ahí. Viste, esta zona podríamos limpiarla con ya la M9. Oh, no. Ok, tranquilizantes. Me acabo de llamar más gente del bosque. Bien. Vamos a borrar para acá. Ya sabemos que no hay zombies. Me quiero acercar mucho a los árboles. El tema también es no mojarnos mucho por la lluvia ahora. Cuando estemos en un nivel más peligroso de humedad, nos tenemos que refugiar en algo. Zombies ahí arriba y hay un poli. Hay que tener un cuidado con los árboles, amigo. Estoy distrayendo mucho y me van a agarrar por la espalda en cualquier momento. A ver qué tenemos acá. Más zombies ahí. Estamos bastante, bastante húmedos. Hay que tener un poco de cuidado ahora. Meternos adentro de algo. Refugiarnos. Para secarnos un poco. Porque no tengo toallas. Hay muchos zombies para ir. Yo creo que no vale la pena pujear tanto para acá, eh. Podríamos esperar un poco más. Volver a casa. Y después... Lootear esta estación de servicio. Seguramente vamos a encontrar algo más de comida. Y para abajo hay una callecita. Quizás hay algo más por ahí. ¿Saben qué? Vamos a empezar a volver. No nos vamos a volver greedy. Más que estamos casi llenos también. Creo que nos quedan medio kilo de carga. Para empezar a estar... Con sobrepeso. Es que te digo que lo ideal sería tener ese vehículo, eh. Le tengo unas ganas que no te imaginas. Vamos a entrar un poquito acá simplemente para secarnos. Y vamos a ver si no hay nada... Electrónico para desarmar. Y tener un poquito... Dios... ¿De dónde saliste vos? Híjote tú. Puta madre. No, pensé que me estuvieran siguiendo. Ok, acá no hay nada que podamos desarmar. Esto... ¿Qué será? Dispensador de papel. Electrónica. Bien. Esto se desarma, pero... De primera. ¿Acá habrán secadores? No. En el baño, qué raro que no haya secadores. Ah, sí, mira. Perfect. Maquina de refrescos. Electrónica. Bien. Está dando mucha hambre. Eso nos va a dar sobrepeso. Quizás por ahí, en el camino, en alguna casa, encontramos algo para desarmar también. Vamos a levantar la tienda de campaña en la comisaría. Porque no sabemos si la vamos a necesitar en algún otro lugar, así que... Va a ser bueno llevársela. Bien. Uh, claro, no tengo espacio para esto. Sí, menos mal que estamos empezando a volver porque estoy full, full de cosas. Absolutamente todo. Lo que podemos hacer es preparar un par de salsas. Y los mandamos para adentro. Así nos libramos un poco de peso. Y también nos quitamos un poco de hambre. Tenemos un par de cajas de balas, así que eso nos puede... con eso nos podemos ir manejando por ahora. Vamos a intentar colocarle el silenciador a esa arma. Y la próxima vez que volvamos para acá, ya volver con una ermita. Lo que vamos a hacer en esa estación de servicio, tanto ahora yendo a casa, es farmear electricidad. Tratar de llegar a nivel 1. Y llevarnos el vehículo de policía, ese que está en el estacionamiento. Una vez que tengamos ese vehículo, vamos a ir a buscar el generador. Una vez con el generador, ya tenemos energía en casa. Ya tenemos para cocinar, para conservar alimentos. Después vamos a ir a pescar con una lanza. Ya que todavía no tenemos la receta para la caña de pescar. Y todo lo que pesquemos, lo podemos dejar en la heladera o congelar los pescados. Así nos dura unos días. Ya tener un poquito más de reserva de comida. El tema es, nos queda comida todavía en casa. Esta avenida, a lootear, no conseguimos demasiada. Y la comida que tenemos en casa, nos va a dar para un par de días, nada más. Así que hay que venir a la estación de servicio. Y seguir buscando hacia ahí. Hacia esa zona. ¿Qué más podemos encontrar para comer? Ya estamos llegando a casa. Tiene pinta de que no hay zombies acá cerca. Menos que se haya movido alguno para esta zona. Ya está cayendo la noche. Ordenamos un poco las cosas que conseguimos acá en casa. Y al otro día salimos temprano. Esta entrada hay que limpiarla en algún momento. Esto es un desastre. Desastre, ¿eh? Bueno. Home, sweet home. Estamos otra vez en casa. Vamos a ordenar estas cosas bastante rápido. Y ver qué tal. No conseguimos gran cosa de comida. Hay que tener cuidado con eso. Nos quedan tortitas. Y un par de cosas acá. Pero estamos en rojo de hambre. Y eso es lo único que nos queda de comida. Vamos a dejar estas botellas de agua por ahí. Vamos a ver si podemos preparar la vereta para usarla. La verdad que sería espectacular, ¿eh? Ya tener un arma para defendernos sería un muy buen avance. Tenemos bolsa de basura. Esto podríamos craftear un recolector de lluvia. Podríamos intentar hacerlo ahora ya que está lloviendo. Y ahora paro de llover. ¿En serio? Ya se viene la noche. Empieza a oscurecer. Así que hay que hacer estas cosas rápido. Si no, no vamos a ver absolutamente nada. Poner esa harina por ahí. La levadura la ponemos por acá. Caja de munición del 9 milímetro. Vamos a poner por ahí arriba. Lo que vamos a hacer ahora es dejar pronto el recolector de lluvia. Primero podríamos preparar... Tenemos una olla con agua. Preparamos una sopa de ramen. Así tenemos cena. Vamos a poner un poquito de maíz. Bueno, ya tenemos cerilla. Tenemos cosas. Así que podemos prender el fuego. Sin necesidad de usar el tablón ese. Perfecto. Ahí colocamos la sopa. Y tenemos una cena. Mientras esto se cocina... Va a demorar un poquito todavía. Vamos a cortar un par de árboles. Hacer unos tablones. Vamos a cerrar todo esto. Mobiliario. Recolector de lluvia. Necesitamos cuatro clavos nada más. Perfecto. Justo nos da sueño. Ya tenemos casi toda la casa ordenada. Así que... Simplemente crafteamos esto. Lo dejamos pronto por si viene lluvia. Y a la mañana siguiente salimos de una. Esto no está cocido todavía. Necesito un par de clavos. Nada más. Clavos tengo cuatro justito. Perfecto. Sacar esto de acá. Unos treinta y dos de hambre. Bien. Vamos a hacer acá el recolector de lluvia. Así lo tenemos pronto para cuando venga otro temporal. Vamos a tomar esta sopita. Creo que lo vamos a mandar todo para adentro. Vamos a apagar este fuego. Nosotros tenemos cinta americana por acá. Sí, tenemos. Agarramos eso. Y agarramos una de estas botellas. Botella refresco vacía. Venimos acá. Supresor. Ahí está. Espero que este supresor sea compatible con la M9. Vamos a hacerlo a ver qué anda. Ahora. Venimos acá. Supresor. Perfecto. Bien. Tenemos la M9 silenciada. Tiene una linterna. No me acordaba que tenía linterna. Y agarramos las municiones. Abrimos una. Tenemos un cargador común y un cargador ampliado. Vamos a colocarle el ampliado. Lo llenamos con las treinta balas. Tenemos el cargador común. Lo llenamos con 15 balas. Tenemos la M9. Con linterna. Tiene silenciador de botella. Que no sé qué tan bueno será el silenciador de botella, la verdad. Tomar agua. Nos dormimos. Y nos vamos al día siguiente. Vamos a agarrar algo de comida. Vamos a preparar un par de tortitas. Cocinamos las tortitas. Y nos vamos. Así vamos un poquito preparados. Esto ya está hecho. No se ve absolutamente nada. Pero nada de nada. Ojalá encontrar algo interesante. Quizás por ahí farmemos un poquito de electrónica. ¿Saben qué otra cosa nos vendría espectacular? Que sería muy necesario un cargador de batería. Ya que todos los autos de la partida están sin batería. Quizás alguno por ahí que esté acondicionado por supervivientes después del apocalipsis. Tienen batería. Pero la gran mayoría no lo va a tener. Así que un cargador de batería sería clave. Uy, boludo. No lo vi a este zombie, ¿eh? ¿Oh, puta? Estamos transpirando un poquito. ¿O estamos mojados por la niebla? Ok. Acá hay zombies por todos lados. Pero calor no tenemos. Uh. Ok. Acabamos de llegar a la estación de servicio. Bien. Estos zombies me vieron. Y tiene pinta de que no hay muchos, ¿eh? Bastante matamos el otro día. Somos zombies ahí adentro. Vamos a comer unas tortitas. Ya me está dando mucha hambre. Bien. Ahí van a comenzar a salir. Vamos a matar a estos. Antes de llamar más gente por afuera. Uh. Venieron un par por atrás. No es mal que salí de ahí. Ya se está yendo la niebla, ¿eh? Cuidado acá. Espero que haya algún lugar interesante para acá abajo. Ahí está. Bueno. Creo que quedó bastante limpio. No sé si quedará alguno por ahí. Vamos a intentar entrar. Dispensador de agua, boludo. Nos viene buenísimo. Son baños. Tenemos más agua ahí. A ver si conseguimos algo de comida acá. Esto está podrido. Botella de agua. Gaseosas. Oh. Esto era lo que estábamos buscando. Un cómic, revista. Bueno, no encontramos demasiada comida. Pero lo que encontramos no sirve. Vamos a llevar este refresco. Así que esta estación de servicio está acá. Es súper raro, ¿eh? Vamos a tener que ir dibujando nuestro propio mapa. Así que acá vamos a poner esto. Porque no aparece el mapa tal cual lo estamos explorando. Uh, un segundo. ¿Qué hay para acá? Podremos avanzar un poquito por esta calle. Después luteamos ahí arriba. Ahí hay otra calle ahí abajo. A ver qué onda. Esos estacionamientos de ahí arriba quizás conseguimos algún vehículo. Eso espero. Estamos necesitando un urgente. O sea, hemos encontrado vehículos. El problema es que ninguno, aparte del policía, está para... Está usable. Lo que sí tendríamos que hacer es apurarnos a farmear electrónica en algunas casas. Y así poder hacerle el puente. La verdad es que tendríamos que priorizar eso, ¿eh? Porque una vez que tengamos ese vehículo de policía, podemos ir a buscar el generador. Podemos agilizar absolutamente todo. Yo creo que a partir de este momento, es lo que vamos a hacer, ¿eh? Farmear electrónica para hacerle puente. Vamos a ver qué hay para acá adelante. Acá hay unas casas, mira. Para ahí abajo hay una casa grande. Y acá está la entrada. El tema es que estas entradas entre árboles es súper peligroso, ¿eh? Uh. Citas, muchos zombies, ¿eh? Cuidado acá. Tratar de matar rápido a esta gente. Podríamos usar el pico. Sí, 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 sí. No nos vamos a arriesgar mucho acá. Bien. Creo que escucho otro para atrás. Uy, uy, uy. Necesitaríamos tomar un tranquilizante, pero bueno. No me va a dar tiempo ahora. Es una zona muy cerrada. No me gusta nada, boludo. Pero bueno, vamos a tratar de bancarla. Se cayó. Se cayó. No salga nadie entre los árboles, por favor. Ok. Estamos bien. Hay que tener cuidado si aparecen más. No quise disparar la M9. Porque si ese silenciador hace mucho ruido, seguramente vamos a llamar mucho más gente entre estos árboles. Ok, otro espacio amplio acá. Ese zombie está adentro. Y uno en la puerta, creo. Creo que la cercanía de la casa está bastante limpia. Qué difícil que es esta zona, amigo, con esa cantidad de árboles. Te digo también que esta noche podríamos pasar en esta casa, ¿eh? Uy, la cantidad de comida que hay acá. ¿Esto es hermoso? Ni siquiera parece que tuviéramos el loot al mínimo. Perfecto. Esto es lo que conseguimos de comida en esta casa. Buenísimo. Tenemos para cenar. Obviamente agua van a tener las canillas. Esto va a ser nuestro lugarcito seguro para pasar esta noche. Y a partir de acá nos empezamos a mover. Rebuscar para novatos. Vamos a marcar esta casa en el mapa. Como refugio temporal. Vamos a ponerlo en rojo. Tenemos una casa a la derecha. Tenemos una enfrente. Tenemos un par de cosas acá en la vuelta. Te digo que es una pena tremenda no tener electricidad para novatos. Nos serviría muchísimo. Podríamos revisar alguna otra casa. A ver qué tal. Tendría que haber otra por acá, ¿no? Sí, hay otra entrada ahí. Estoy escuchando muchos zombies acá. Creo que me va a caer alguno por atrás ahora. ¿Eh? 19.50. Cerca la noche. Así que vamos a tratar de hacer esto rápido. Si vemos que está muy complicada esta zona. Volvemos a la casa. Pasamos la noche tranquilo. Y al otro día seguimos. Uh, son las 8. Es verdad. ¿Sabes que me había olvidado que los zombies van más lento ahora? Boludo. Vamos a aprovechar al máximo. Siempre me olvido que los zombies. Llega hasta ahora. Se enlentecen. No puedo tener tanta mala suerte de que esa casa haya spawneado quemada. Es increíble. Yo doy mi mala suerte, amigo. Una casa perdida. Uh, destreza. Siempre es bueno un nivel de destreza, ¿eh? Significa que podemos quitear un poquito más fácil. Porque el personaje nuestro va a caminar un cacho más rápido. Mientras estemos apuntando. No me digas que este lugar tiene un... Uh, tiene garaje también. Vamos a limpiarlo bien. Mucha gente adentro. Creo que la puerta está abierta. No. Creo que hay alguien... En el garage. Acá se tiene pinta de tener bastante loot. Vamos a ver qué tal. ¿Zombie afuera? Creo que esto quedó todo liberado. A ver. Esta casa tiene dos pisos. Me parece un poquito más segura que esta para pasar la noche. Vamos a revisar acá abajo a ver qué hay. Primero las librerías. A buscar para expertos. Electricidad intermedia. Uy, amigo, me asusté, ¿eh? Heli for dummies. Ni me acordaba que había puesto un mod de helicópteros. En la vida vamos a encontrar un helicóptero en esta partida. Así que me lo voy a llevar, pero la verdad que ni puta idea. Electricidad intermedia, boludo. Necesitamos electricidad para novato. Esto está todo lleno de libros. Un segundo. Trampa para aves. Eso nos viene excelente. Acabamos de dar en la tecla con la casa para lootear, ¿eh? Periódico, guía para vehículos comerciales. Vamos a leer todo esto porque todo es necesario. Lo bueno que ahora podemos armar en el campo cerca de casa. Podemos armar las trampas. Le ponemos gusanos que sacamos con la pala. Y podemos cazar aves. Y de ahí tenemos para cocinar. Preparar masa para pan. Sería muy bueno encontrar la revista para crear la caña de pescar. Pero bueno, eso sería demasiada suerte. Manual de arbolaria. Esto es clave también. Porque esto nos va a enseñar cuáles son las vallas venenosas y las vallas que se pueden comer. Y a este punto de partida nos viene excelente. Yo zombie afuera. Pero después no estoy viendo nada que necesite, ¿eh? Cocina para novatos. Nos convendría. ¿Saben por qué? Porque cuanto más habilidad tengamos en cocina, más nutritiva vamos a preparar la comida. Ojo que sin querer estamos haciendo hermoso progreso hoy, ¿eh? Déjalo que se quede ahí afuera. Vamos a revisar arriba. Espero que ese zombie no se le ocurra entrar adentro de la casa. ¿Saben que tengo ganas de cambiar la sudadera para el azul? Esa otra que teníamos estaba bastante, bastante rota. Bueno. Nos queda mucha cosa para lutear creo acá. Lo que podemos empezar a hacer es leer. Aprendemos a hacer las trampas. Nos queda el cocina para novatos. Eh, lo vamos a leer también. Seguimos un poco. Cenamos. Y al otro día seguimos revisando las casas que queden acá cerca. Uh, hay un garage ahí también. Estamos en la peor zona del mapa de peseta, ¿eh? Nos pudimos meter en una zona un poco más fácil. Es horrible. La cantidad de zombies que hay. La cantidad de vegetación que hay. Uh. ¿Qué tenemos? Para acá hay casas. Para acá no sé. Y para acá... Un segundo. Hay como una estación. ¿Esto volverá al cementerio? Vamos a ver. Oh, es esto, amigo. Mirá vos. Hay un remolque. Y acá hay una camioneta. Mmm. Esta camioneta... Está trancada. Oh, por Dios. Vamos a tomar un poquito de agua. Un tranquilizante. Y a matar. Cuchillo. No hay tanto puro, ¿verdad? No gastamos el pico. Vamos a revisar esto rapidito. Un mechero. ¿Qué cantidad de mecheros que estamos consiguiendo? Y obviamente llave no tiene. Ok, acá hay un par más de vehículos, ¿eh? Y acá hay más casas. Hay una casa enorme. Ok. Este está trancado. No creo que haya llave acá a la vuelta, ¿no? Hmm. Derrumpemos el vidrio. Nadie nos escuchó. Este vehículo obviamente debe tener combustible. Debe tener absolutamente todo. Podríamos revisar ese. Vemos acá esto. Y si no, nos vamos a la otra... A las casas. A ver si podemos farmear la electrónica. Y ver si podemos volver... Al vehículo policial. Ok. Creo que hay un montón de zombies por ahí. No sé si me verán. Sí, me ven. Bueno. A ver si tenemos suerte con este. Oh. Esto tiene llave. Pero es que... Tiene una pinta de que va a estar en tan mal estado que va a ser inusable, ¿eh? Bueno. Nuestra primera llave de vehículo. Tiene un poquito de combustible, pero no tiene batería. Uf. No creo que valga mucho la pena, ¿eh? Esto se va a apagar constantemente, amigo. 39% no me convence. Vamos a agarrar. Vamos a marcar como camión esto. Sabemos que tenemos un vehículo. Esta casa me interesa también. Vamos a darle una revisada y hacemos esa ruta. Esta casa, electrónica, vehículo. Un zombie acá. Mucho zombie para acá. Tiene otro por mi derecha. Vamos a ver qué tal es esta casita. Cada vez que entro en una casa, me quedo medio cagado. Esperando por la alarma, ¿eh? Imagínate llegar a saquear una casa en un apocalipsis. E ir directamente por los libros. Vamos a revisar arriba. Que no creo que haya algo, pero bueno. Uh. Electrónica para farmear ahí. No hay mucha cosa, la verdad. Primero que nada, vamos a desarmar esta computadora. Ahora vamos por la televisión. Bien. Rocina. Absolutamente nada. Vamos a tratar de correr. Que ya son las 17. Es una locura lo rápido que pasa la hora. Vamos a beber algo. Muy rapidito esta otra casa. Shit. ¿Dónde salieron ustedes? Cuchillo va a ser nuestro mejor amigo, ¿eh? Por ahora. Estos zombies así que vienen de a poquito. Es muy bueno irlos matando así. Porque no gastamos la durabilidad de las armas importantes. Y de a poco este cuchillo se va volviendo importante. Porque cada vez vamos a tener un poco más de habilidad con él. Y que nos viene bien de todas formas. Es un win-win. Tenemos acá. Dos estanterías de libros ahí adentro. Eso puede ser interesante. Tenemos que tener cuidado de atrás. A ver si está abierto esto. Ok, acá tiene que estar lo que necesitamos. Pesca intermedia. Electricidad para novatos. Let's fucking go. Revista del cazador. Trampa de lazo. Bien. La tralía intermedia. Podríamos llevar esto. Las cosas para el jeep, boludo. Bien. Vamos a romper todo. Bien. Qué comidita, ¿eh? Levadura, aceite de oliva. Estas casas están bastante... Uy. Hay que empezar a marcar las casas que luteamos, ¿eh? No nos podemos olvidar de eso. Están empezando a caminar ahora los zombies. Así que es una ventaja para nosotros. ¿Esta es la casa donde estábamos nosotros? Vamos a hacer algo ya de una. Que es tomar agua. Leer el libro de electrónica. Farmear lo que necesitamos. Y nos vamos al vehículo... De policía. Porque hay mucha cosa para llevarnos. Más la comida que tenemos acumulada en la otra casa. Todo. A ver. Ok. Bien de tiempo. Son 2 y 40. Podríamos dormir tranquilamente. Y al otro día romper un par de televisiones. Como salimos de Ravencreek. Ya con las habilidades de mecánica que habíamos formado. Uy. Me acabo de despertar con pesadilla. Me desperté con pesadilla. Si no hay manera de volver a dormir. Así que vamos a intentar salir. Y aparentemente nos va a dar sueño temprano hoy. Así que hay que tenerlo en cuenta. Espectacular. Vamos a ir de cabeza. A hacerle puente al vehículo policial. De cabeza. ¿Crees que este poli tiene lo que necesitamos? Para poner la M9. Sí. Ok. La M9 va al cinturón ahora. A la funda. Espectacular. Esto ya está tomando una forma. Pero increíble. Bueno. El momento de la verdad. A ver si esto tiene combustible. Qué tanto combustible tiene también. ¿Estamos? No tiene batería creo. No. No tiene batería. ¿Saben qué es lo peor? Es un vehículo que no podemos acceder a la parte del frente. Porque está muy contra las vallas. Y este no creo que tampoco podamos. ¿Verdad? Queremos revisar este. A ver qué tal adentro. Quizás. No creo que tenga batería la verdad. No. Tampoco tiene. Vamos a tener que hacer esto. Vamos a ir a la iglesia. Agarrar la camioneta aquella que habíamos visto. Y usar aquella. Vamos a ver qué tal. Zombies por ahí. Necesitamos la batería de auto estándar. Va a puente. Puente. No debe tener combustible. Oh. Amigo. Tenemos cuatro ruedas. Esta zona conecta. Esta calle conecta con la de antes. Ahora nos podemos mandar por ahí a explorar un poquito. Vamos a ir hasta casa. Estos caminos así. Qué difíciles que son. Para ver amigo. No se ve absolutamente nada. Ahora hay que tener un poco más de cuidado al andar. Vamos a ir llamando a los zombies entre los árboles. La clave está en no acelerar demasiado el vehículo. Y siempre andar más o menos a estas revoluciones. Para andar lo más discreto posible. Vamos a bajar un par de cosas de acá. Una pena que no haya llovido como para que se llene esto un poquito de agua. Una cosa que no encontramos y una cosa importante es las semillas. Ahora lo que voy a hacer es ordenar un poco las cosas que conseguimos y limpiar un poquito los alrededores. Cortar los árboles de la entrada. Despejar un poquito estas partes acá que están muy feas. Tapar las ventanas. Así que el plan para después de ordenar la casa. Vamos a ir a buscar ese generador que está allá arriba. Lo lindo. Y ahora vamos a ir por carretera. Y vamos a ir mucho más rápido. Armamos las trampas para aves en el campo. Si llegamos a tener suerte y cazar. Tenemos para conservar la comida fresca. Ahora lo que vamos a hacer es organizar un poquito la casa. Ya que tenemos comida y podemos estar tranquilos acá sin estar muertos de hambre. Una cosa importante. Este bidón de gasolina. Clave es llevarlo en el vehículo. Para conseguir combustible por ahí. Y vamos a bajar todo lo que son... Vamos a ir bajando todo, te digo. La verdad también va a ser un alivio tener algo de luz en casa. Vamos a poner todo lo que son revistas en un lugar y todo el libro en otro. Así que las revistas van para acá. Malvaviscos. Esto lo podríamos cocinar esta noche. Para cenar. Tenemos pasta también ahora. Lo que sí podríamos hacer es prepararnos un café. Porque son las 21 y 20 y tenemos muchísimo sueño ya. Vamos a hacer eso. Nos vamos a preparar un café. Y no estar tan muertos del sueño tan temprano. Ponemos un poco de agua en la taza. Preparamos un café. No tengo azúcar, ¿verdad? No. Vamos a agarrar unas ramitas. Calentamos el café en el fuego. Vamos a sacarnos esta capucha. Vamos a sacarnos este pañuelo de la cara también. Ya se nos creció un poco la barba. Bueno, menos 8 de cansancio. Creo que necesitamos ponerle un poco de azúcar, pero no pasa nada. Pero bien. Ahora lo que podríamos hacer es romper un par de sillas. Conseguir algunos clavos. Y empezar a tapar un poco las ventanas. Entonces aprovechamos y cortamos estos árboles. Sacamos tablones de acá. Vamos a poner tablones acá. Y acá tenemos dos ventanas. Que esas ventanas también hay que taparlas o craftear una puerta para ahí. No se ve absolutamente nada, ¿eh? Vamos a apagar el fuego. Y vamos a dormir. El otro día. Es el otro día. Vamos a terminar las cosas que arrancamos ayer. Bien. Esto ya va tomando más forma de refugio, la verdad, ¿eh? Vamos a sacar estos arbustos. Lo rompemos con el cuchi. Vamos a sacar todo esto. Vamos a arrancar este pasto de acá. Qué lindo es estar en casa. Hacer las cosas tranquilo. Y no estar contra reloj. De que nos da hambre. De que esto. De que necesitamos comida. Obviamente no nos podemos ahora quedar tranquilos. Como si ya tuviéramos todo. Pero bajamos un poquito las revoluciones. Y nos tomamos el tiempo para hacer cosas diferentes. No cosas diferentes, pero cosas que necesitamos hacer también. Vamos a sacar este calito de acá. Porque antes teníamos que salir sí o sí. Porque no nos íbamos a morir de hambre. Ahora estamos un poco más tranquilos. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a armar las trampas para las aves. Vamos a intentar sacar lombrices con la pala. Y vamos a intentar hacer eso. Creo que tablones dejamos en la parte de arriba. Vamos a hacer unos palos de madera. Y vamos a hacer dos trampas. Porque de aquí a que las trampas agarren algo. Seguramente ya nos trajimos el generador para casa. Porque las colocamos una vez que ya estemos por salir. Vamos a quitar estos cristales. Dios. Mirá. Champiñón venenoso. Ahora como nos leímos la revista de Herbolaria. Sabemos que es venenoso y que no. Muy buena decisión no haber comido esos champiñones cuando los encontramos. Eran venenosos. De la que nos salvamos amigos. Caja de madera. Lo hacemos ahí. Acá ponemos estas cosas. Unos cristales. Unas ramas. Quizás dejamos a mano los clavos también. Vamos a agarrar la pala. Limpiar un poquito esto acá. Ya acabamos unos surcos. Dejamos todo pronto para poder plantar. Ya de acá intentamos sacar las cosas. Los gusanos para cazar aves. Sería muy bueno hacer esto cuando esté lloviendo. Porque así tenemos más probabilidades de sacar lombrices. Bueno. Ahí está. Son 17 y 20. Yo creo que acá en casa ya tenemos casi todo hecho. Vamos a fightarnos. Habría que lavarnos y todo eso. Pero no tenemos suficiente agua. Vamos a comer algo. ¿Y saben qué? Vamos al campo. A aprontar las trampas. Y ya quedamos libres. Para empezar a movernos. ¿Buenos? Vamos a probar un tiro acá. La testeamos a ver qué tanto llama la atención esto. Creo que estamos lo suficientemente lejos de casa como para armar las trampas. Vamos a armarlas acá. Armamos esto. Nos vamos a buscar el generador. Y ahora con el vehículo. Esto es un golazo al ángulo. Bien. Colocamos el cebo. Más cebo. Bien. Algo muy importante. Vamos a marcarlas para no perdernos. Agarramos algo de comida. Agarramos un poco de munición. Y comenzamos nuestra primera misión en vehículo. Que es ir a buscar el generador.